¡Oh, Dios mío! ¿Qué pasa, poderosos? Es que ya estamos de vuelta con Tera Por fin estoy en el celebrador americano Y bueno, hay que volver a empezar Me he vuelto a crear Karajina Esta es más bonita Karajina siempre es bonita Pero yo otra vez me he hecho un Berserker Voy a probar el Berserker a ver qué tal ¿Vale? Nunca lo he probado Yo siempre me he hecho el Duelist Y hoy voy a hacerme un Berserker a ver qué tal Así que bueno, aquí tengo a los amiguitos De los que es Comunidad Genesis Y seguramente me voy a dar su legión Su clan, su will, como se llama aquí Y vamos a... Voy a aprender bastante Y si puedo traer guía Pues mira, mejor Porque yo que de Tera Quisiera, mire, estoy más perdido Que el vaco de arroz Estoy perdidísimo Estoy perdido A la V No sé, que me ha dado cosita Ya está Estoy perdido en Tera Lo que no sé Que me han dado cosita Me han dado cosita Para empezar El Dinkabalón Ha atado una montura Que dura traería Pero no sé cómo Luego lo miraré Luego lo miraré No quiero aún darle a eso Para usarlo Porque no... Porque no Lo que haré Porque jugaré Seguramente jugaré Eh... Fuera de cámara Si no grabaré Para... Por lo menos Eh... Acercame lo máximo posible A... Por donde lo dejé En el Tera Europeo Aquí vais El Pima muy bien Va perfecto La verdad No hay problema Para nada Esto que hacía Bueno, lo que sea El tema que eso Que... Va muy bien Y... Que puse un 3 Ah, vale Hola Crown Y a ver Eh... A ver Aquí viví Una nueva aventura Eh... En grupo Sobre todo en grupo Porque lo que os gusta ver Eh... Juego en grupo Risa montones Porque grabaré seguramente Con ello en el TS Mientras... Mientras que hacemos el gancho Y como no pues... Lo que es Gameplay de la chachi Del bueno Que es lo que a vosotros Os gusta ver Por lo menos Procuremos traeros eso Mmm... Mmm... Que nos manden A hacer Una misióncita Así que vamos a dar el lío ¿Esto qué hacen? Ah, eso ocurre Pegar Pegar Buena... Buena hostia, eh Pega muy buena hostia La cosa como son, eh Puf Ah, son cinco Yo creo que era más que uno Claro Vamos Ay, subiendo A new skill Is available Vale, cubro Vale, perfecto Toma 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 Ja ja Me gusta, me gusta Tengo hasta para cubrirme Mola, 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 mola Que sea yo el que me cubra Y no un sistema automático Me queda optar Seguramente luego podré aumentar Tendré un stack que cubra más Que cubra menos Que haga algún efecto Eso mola, la verdad Es que nunca, nunca Nunca me he hecho versace Ni guard, ni nada Siempre he jugado con lo mismo Jugar con Con el doleague El tío que lleva La de la espada Y de ahí no me he secado nunca Vamos, a mucha cosa Ah, sí, ahí coge todo Ah, sí Skills Esa, ¿no? Podemos aprenderla Ciclones Mucha gracia He aprendido a ciclones A la K Y nos ponemos ciclones Aquí abajo Vale Me la podría poner Si quiero Enlace Ah, va aquí En el 1 Que me pega Ma Ma Chachi Grazia, 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 grazia Grazia, mi arma Ahora, let's Vabbé Vale Vale, se ve que consumo Me spee cuando eso ¿Vamos hasta acá? No Soy más lento Moviéndome Que con el otro Podría ponerme Detrás subiendo Vale Perfecto Vale, vale Es lo que yo quería probar A ver cómo iba el tema este Uno Y dos Toma Toma Es más lento Atacando Pero joder Pero pica cada Hostia Lo vea Pica esto como pan Me trae Me piensa El PASUH Que estoy manejando Que ahora es Mujo de pavo Ahí Ahí Vale Pues Chámonos Vamos que va abajo Bájame Ahora es para abajo Aquí no me queda ninguna cosa por hacer No Cabo con este Ahí ¿Cómo se llama eso? Muy bonito todo Sí A la hela toda Ahora tengo que matar A becas El que lleva la beca Uy El que te ha matado el bichito ¿Qué hacéis? Uh Epa La vaya a matar a mí Por reviento la cara Y se tira Vale Claro Soy espárrago Uf Cuánta cosa no Ah claro El ventaje Epa Me han dado algo para mí Ah tengo una arma mejor Pues ya está Me lo he puesto Vale Vale hombre Cinco minutos hace mantenimiento Bueno pues no 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 terminamos que salir A ver A ver Lo que le lanzamos Y la vez no se vaya El mantenimiento Pues volveré a entrar Y seguir grabando ¿Estás listo? All right Vale Creo que me han dado Un hacha Uche El tío flipado El tío flipado Bueno esto ya me lo he cambiado 17 23 Este mejor Y ya me he puesto Mejor Si ya está Bien Estoy equipado Otro guante Vamos para adelante Y ya vamos a dejar Bueno Voy a salirme Esperaré que se pase el mantenimiento Que son un par de horillas Y volveré a entrar Y Verigú Y seguirémos grabando Para que veáis el episodio completo De 20 minutillos Por lo menos 20 Media hora Ya sabes como se te hago esto Ahora bien Con nuevo ¡Bienvenido! 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 Bueno Un deseo nuevo A ver 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 Que yo no quiero Aprender la skill Antes de irme No sé si va a darme tiempo Si no pues ya está A ver 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 Nada Es por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Eh Merchant Sadewil Ya que se me pongo la coheta ¿Por qué no? Y el de aprender la skill Que está aquí Este Use your mind Then your weapon Keep your guard up Mira que yo aprende Eh Mastery through repetition Ahora Ahora Joder No dejaba Aprenderla ¿Qué hace esto? No 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 MP Y eso Bueno Lo que sea Me voy a hacer Ya Vale Que van a hacer Mantenimiento Y ahora Dentro de un ratillo Cuando esté ya disponible Vuelvo Vosotros lo veréis Todo seguido Pero yo tengo que Esperarme un par de horillas Así que ya sabéis Eh Volvemos En En un abrir Cerrado de ojo Bueno Bueno pues ya estamos de vuelta entera Ha durado un mes o un par de horillas Lo que Eh Brr 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 El mantenimiento Y bueno ya estamos de vuelta Y vamos a seguir con otro primer paso entera En el servidor americano Y como ya os dije antes Pues bueno Iré grabando Eh No tan Bueno no tan Trataré jugar fuera de cámara Sin grabar Para acercarme rápidamente Al nivel Donde dejé a Karajina En el servidor de Fire Force Uy perdón Fire Force Eh Creo que sí que me esfuerce Eh bueno Vamos dale Dale Gracias 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 Me han dado esto Que mejor Pues sí Pues mejor Pero Ojo mía Tú crees que Tú crees que Tú puedes ir así Al combate Que muestra Mucha chicha Oye El hacha simula Para ese tipo Final fan Así que le puedo poner ahí Mataria o algo de eso Vale Vale Vamos a mojar Vamos a mojar Vale 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 Vamos a coger quest mucho Vamos por aquí Vamos a hacerlas Y hacer un poquito de quest Vale Vale Esto es muy fácil Esto es lo de las bombitas Voy a ponerle ahora mismo Vamos a ver Ahí 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 Ahora la cuecha Y Vamos a volver Para atrás Para hacer la quest Vamos Sí Muy bien Subo de nivel De nivel De nivel De nivel Me han dado nuevas De esquiles No Ok Pero creo que me han dado Cosas ¿No? Sí Esto lo puedo abrir Sí Un galito Muy bien ¿Qué me han dado? Ahí está el viejo El viejo Lo vendré ahora Combat supply Vale Esto es Vale No me acordaba Que yo aquí Puedo poner Más Y esto Esto puede moverlo Yo no Ahí Perfecto Spam Vale Y eso Ahí Y esto Es para Unlock Vale Perfecto 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 Voy a poner Ahí Ahora mismo Esto Ahí Ahora mismo Esto Ahí Esto Ahí Combat supply Ahí Y 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 Joder Qué coño Qué coño Qué coño Se ha metido El Menshan A ver Yo quiero vender Cosita A ver Si me dejan Esto 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 Y Y Y Y Y Un Y 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 Un arma mejor, ¿no? Ah, no, calla Me ha asustado Y ojo, ¿eh? Eh, vale, vale Eh, lo vendo Sí, y ya está No me pides a comprar nada más Bueno, ventajas Tengo cuatro ventajas aún Comprado cuánto más ventajas Eh, quiero ver una cosita ¿Dónde está el de los correos? ¿Por qué quiero coger La cara que me han enviado, que me dan ayuda? Aquí veo una cosa Tiras Tore Aquí está A ver, eh Siete días ¿Qué voy a usar? ¿Por qué no? Mirando algo de esto Uh, a la cara Un tigre Eh, ¿dónde está? All right Aquí está, all right Qué guay Qué chulo ¡Wiii! Esto lo dan por empezar el juego, ¿eh? Eh, sí, eh, sí Ya no están dando más ayuda que en el propio Fire Force Muy bien, vamos Otro a piedra Esto es lo típico Paseñando el gathering Paseñando Cosita No tiene más rollo No tiene más rollo Pues Para el signo que podemos minar Que podemos conseguir, pues Cosita Igual 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 que en Ayun Special Store Yo lo que quiero es el De los correos Fiel de Fire Fire Major Instructor Aquí está, Bungie Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está Aquí está, aquí está Creo que era aquí Bunker, vale, vale, vale Te hablo han dado, ok Ahora lo que me han dado Esto, eh, dio experiencia Cerva Eh, 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 eh Fica y tome Eh, sirve Oh, es que lo que me he oído Es que he puesto he puesto el red es demasiado pequeñito y no puede apreciar bien esto la verdad nos damos aquí los del inventario para poner un poco más grande eso hay perfecto vale, vale, se puede cambiar todo esto Challenge, Orcute Trade Quest Tracker Game Controller Game Controller Right, Extras Orput Esta aquí A ver mismo, tampoco pasa nada ¿Qué más? My Menu Compas, Quests, HP Bar, Solcute Trade, Quest Tracker Parties, Chages, My Menu ¿Dónde está? ¿Dónde que yo quiero? El Inventory ¿No puedo cambiar el tamaño del inventario? Bueno, no se ponga así, tampoco pasa nada Ahora lo que dice Dice Ah, vale Para hacer survival Eh... Eh... Zika Eh... 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 Ah, en Federación Bill ¿Y dónde está Federación Bill? ¿Adelice año, eh? Empadre ¿Está Logo? Dice que sí que no puede bailar Vamos a ir con el Machuas son dos Andro de la corte oh que guay me curo de mp cuando estoy montado aquí vamos a ver y si me ataca en expansión ojojojojojojo el verser que tona mete el verser que vaya el verdades oye muera huevo es el arquero mira pero claro hay que apuntar y eso Vaya, hija mía, gracia ¿Por qué me está bajando el MP? No joda que esta gana MP pelea Uy, verdad, me está bajando el MP Hijo mío, tú ves lo que está haciendo Vale, a frío el párrago Oh, vaya Menuda toña me tiene Esta es la cuerda de la caída Que nada más me va a venir la cuerda Pulse F para subir para arriba, claro Es muy fácil decirlo Se lo ve el mohino Vamos, vamos para arriba Ey, hay que echarle a balón para subir para arriba Con que le hagas a cuesta, eh Muy guapa, salta para abajo Que te va a reír ¿Qué es lo que hace? Vale ¿Por qué me está consumiendo? Ah, vale Voy a morir, voy a morir, voy a morir, voy a morir, voy a morir Ah, vale Ah, que me han dado un buff para aguantar la... La hostia Oye, pues, oye Eso en el... En el... En el décimo octava, eh Vitalidad Y por qué se me chupa el MP Bueno, por lo que sea Vamos a pegar la cuerda y ya está Tocotoc, 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 tocotoc Tocotoc Tocotoc, tocotoc Parece un caballo Vamos para arriba Y vamos a pegar la cuerda Y sí, se parece al primer episodio de Tera Pero tranquilo De hecho, para que vea ahí Pues, ¿cómo va el americano y tal? ¡Buen trabajo! Pues, nivel 6 ya, Nelly ¿Qué hay que hacer? Que yo hago lo que sea Para poner la gana ¿Qué hay que hacer? Inventario Oye, pues, me han dado No, es diferente Uy, qué moral Oye, esta mola mucho más ¡Uh! Te digo Pidazo de orejas Tiene... Otra amiga Digo, pasa ahora en Japón No es otra cosa Pero bueno Puedo aprender skills Nuevas El combo attack Ha subido de nivel Parece Voy a ir de toda manera El tact de instructor A ver, que buenísimo Aprender eso Aprender eso Muy bien Muy bien Muy bien Combo attack 2 Muy bien Yo lo veo perfecto Y adecuado Eso Luego activaré Lo del Lo del El equipo El potenciador De equipo La dimos nuevo Porque va a ser Lo que Lo que Lo que Lo que Lo que Lo que Muy bien Gracias por tu Consejo Y me dice Que maten Estos 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 Bichos Mira Toma No explico Vaya Hombre Te corto La vida Toma 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 Pilla de goma Hombre Que si Que con el otro Mataba No igual de rápido Pero mataba Porque nosotros Lo que Era en plan Un tático Muy rico Ahí A matar Para para O sea Toma Vale Toma 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 La verdad es que te reviento la vida Ahí Te apuñalo la vida Con el ato Te mato con el mango del ato Te quiero Ahí Para este También Son 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 oh Me ha dado Bueno no pasa nada Dale Me va por culo Y abajo hay otro Bueno aquí abajo hay una una cueca cinturón, que esta tambien hace cinturón para que se le emparte cosas vale que casai que me hace que mate algo, pero que sera? joder ah, vale los arbolitos estos hola arbolitos por si te reviento realidad tiene mala cara el arbol vale como puede? como puede? no no vale goma a ver esto a ver esto no no no, no, no no te lo muevas que va a ser peor no 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 vale y que es esta? y que es esta? esta esto es bueno asi no lo veo no se fue a eso yo a shiver vamos para arriba gracias 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 y bueno soy de nivel de nivel de nivel de nivel y vamos a pegar esto o me voy gracias tengo guante nuevo bota nueva y ya estamos que lo arreglamos y arma nueva arma nueva y traje nuevo a ver a ver como nos queda el traje nuevo vamos a ver la arma esta costura casi no y el traje este vale este me gusta mas porque? porque enseño mas chicha a ver el traje esta es muy chulo las cosas como son eh el traje esta es muy chulo pues bueno pollo la vamos a dejar aquí ya por hoy entera ya por cierto que montura mas guapa la de este lado no? que guay el caballete de ciberthron chachi en fin lo he dicho la vamos a dejar aquí ya por hoy espero que os haya gustado mi comienzo mi nuevo comienzo entera en ayun américa o en ayun américa entera américa igual ya sabéis ahora somos versakes y vamos a la caña y a subir rápidamente a donde nos dejamos en ayun game 4 sin más ya sabéis favoritos y espero que te guste hasta la próxima adios adios chau 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 chau